Bienvenidos al video tutorial número 63 de la serie estructuras de datos con Java y toca el turno a la implementación del algoritmo por mezcla directa. Pues vámonos directo nuevamente recordándote que estos algoritmos de ordenamiento los comenzamos a partir del video tuto 51 en ese mismo proyecto hemos estado haciéndolo todo. Muy bien pues abajito de la intercalación que fue exactamente el video tuto 61 aquí abajito vamos a poner el método mezcla mezcal y estoy pensando en otra cosa mezcla directa public que diferencia va a tener nuestro método de ahora vamos a retornar al vector y le vamos a poner mezcla. Directa, ahí está y es obvio va a recibir de parámetro un arreglo. Ahí está, ok, perfecto ahorita nos va a marcar en rojito porque pues necesitamos retornar un valor y es un arreglo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es declarar tres variables vamos a poner a int y coma j coma k, ahí está. Ahora sí ya dentro de eso vamos a validar por principio de cuenta recordando que en la teoría vimos que si un arreglo es de tamaño 0 o de tamaño 1 pues en teoría ya está ordenado. Vamos a ponerle primero si el arreglo es mayor a 1 pero vamos a ponerle punto length. Si arreglo punto length es mayor a 1 quiere decir que si hay algo que ordenar, si no simplemente no hay que ordenar absolutamente nada. Muy bien, si si es mayor a 1 vamos a crear por principio de cuentas una variable llamada n elementos izquierdo. ¿Para qué nos va a servir la variable n elementos cis para saber de qué tamaño va a ser la sublista izquierda? Entonces le ponemos arreglo punto length entre 2, ahí está. Con eso vamos a almacenar en n elementos izquierdos el tamaño de la sublista izquierda, es simplemente el tamaño. Vámonos ahora con n elementos der, los de la derecha. Eso simplemente los vamos a sacar de una manera muy sutil, arreglo punto length, ahí está, menos n elementos izquierda. Con eso, lógicamente si este de aquí supongamos el tamaño era 7, pues el de la parte izquierda va a ser de 3 y el de la parte derecha va a ser de 4. Recordando que la división entera siempre nos va a devolver, lógicamente un número entero 7 entre 3 siempre nos va a devolver 3. Ok, ya tenemos n elementos derecho, ahora vamos a crear dos arreglos adicionales. ¿Cuál? Vamos a crear un arreglo al cual le vamos a poner arreglo izquierdo. Ok, ese arreglo izquierdo lo que va a tener va a ser los elementos de la sublista izquierda y le vamos a poner new int, ahí está. ¿De qué tamaño va a ser? Pues simplemente de n elementos izquierda, ahí está. Ese va a ser su tamaño de arreglo izquierdo. Vamos ahora a hacer arreglo derecho, copiamos y pegamos en esta parte de aquí, arreglo der y aquí va a ser de tamaño n elementos der. Esta, haz de cuenta que va a ser la sublista izquierda, este arreglo isca y la sublista derecha va a ser arreglo der. Muy bien, hasta ahí vamos más que bien. Vamos a poner por aquí, copiando los elementos, copiando los elementos de la parte primera al arreglo izquierdo. Es decir, vamos a copiar los de la parte izquierda de nuestro arreglo original, arreglo isca. Vamos a ponerle entonces for i igual a cero, punto y coma, i menor a n elementos izquierda, n elementos izquierda y este punto y coma, i más más. Ok, ahí está. Vamos a copiar. Control Z, por aquí se unen show, ahí está. Ok, ahora sí. ¿Cómo los vamos a copiar? Pues a donde los vamos a copiar va a ser arreglo izquierdo en el índice i, va a ser igual arreglo simplemente en el índice i. Eso es simplemente para copiar la primera parte, es decir, la sublista izquierda de nuestro arreglo al arreglo izquierdo. Ahora vamos a copiar nuevamente este de aquí, copiando los elementos de la parte segunda, le vamos a poner segunda arreglo der. Ahí está. Y lógicamente aquí va a tener una variante, en esta parte de aquí va a tener una variante. ¿Cuál va a ser la variante? Simplemente que ahora vamos a inicializar ahí en n elementos, n elementos izquierda, punto y coma, y le vamos a decir que hasta que i sea menor, mientras sea n elementos, n elementos izquierda, más n elementos derecha. Ahí está. Y simplemente incrementamos ahí también. Ahí está. Ok. Y ahora en esta parte de aquí, esto que tenemos en esta parte de aquí, lo vamos a decir, ¿sabes qué? Arreglo. Es más, lo voy a escribir para que no haya problema. Arreglo derecha en el índice i, va a ser igual, pero ojo, ya no va a ser en el índice i como tal, sino va a ser en el índice i menos n elementos izquierda, menos n elementos izquierda, elementos izquierda. Ahí está. Arreglo derecho en el índice i menos n elementos izquierda, recordando que se nos van a recorrer los índices, va a ser igual a arreglo en la posición i. Ahí está. Ok. Eso si quieres lo puedes tú por ahí poner en alguna libretita, en alguna hojita de papel, para que veas cómo van cambiando los valores y entiendas que diantras es eso de i menos n elementos izquierda. Muy bien. Ya lo tenemos hasta ahí. Hasta ahí está todo perfecto. Nada más lo único que estamos haciendo es copiar. Haz de cuenta, la sublista izquierda la estamos copiando a arreglo izquierdo. ¿Dónde está? Pues en arreglo. Y la sublista derecha la estamos copiando a arreglo derecho, que está también en arreglo. Muy bien. Y vámonos con la recursividad. Recordando que dijimos en la teoría que era un método recursivo, mezcla directa es un método recursivo. En esta parte vamos a hacer la recursividad en su máxima expresión. Entonces vamos a poner arreglo izquierdo, va a ser igual a mezcla directa. Ahí está. Y le vamos a enviar como parámetro, lógicamente, arreglo izquierdo. Aquí le vamos a poner arreglo izquierdo. Y lógicamente vamos a mandar la recursividad también para arreglo derecho. Mezcla arreglo derecho. Ahí está. Ok. Ahí está la recursividad en su máxima expresión. Ahora, lo que sigue es prácticamente ordenar. En teoría es ordenar. Vamos a ver cómo se ordena. En esta parte vamos a inicializar a i en cero, a j en cero también, y a k en cero. Ahí está. Ok. Ahora, después de haber inicializado a i, j y k, recordando que si no los inicializas se te van a quedar en donde se te haya quedado la i. La j finalmente, pues, regularmente estamos en ceros, ¿no? Pero es importante que aprendas a inicializar los índices. Vamos a recorrer con un while. Le vamos a decir, ¿sabes qué? Mientras, mientras, vamos a poner un poquito de zoom para que se vea mejor. Mientras arreglo izquierdo, mientras arreglo izquierdo punto length, es decir, su medida, sea diferente de j y aparte, aparte de ser diferente de j, arreglo derecho punto length sea diferente de k. Ahora, se va a repetir mientras eso sea diferente. Ahí está. Mientras eso resulte, mientras arreglo izquierdo punto length sea diferente de j y arreglo derecho punto length sea diferente de k, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer el ordenamiento, aquí lo vamos a poner, en esta parte de aquí, ¿sabes qué le ponemos? Si arreglo, si arreglo izquierdo, si arreglo izquierdo en su índice i, si arreglo izquierdo en su índice i, yo no sé, es j, el índice izquierdo, el arreglo izquierdo, lo vamos a poner en el índice j. Si arreglo izquierdo en su índice j, c es menor arreglo derecho en el índice k, ok, te recuerdo, el índice j lo estamos utilizando para el arreglo izquierdo y el índice k para el arreglo derecho, y el índice i lo estamos utilizando para el arreglo original, así de sencillo. Muy bien, entonces mientras, si arreglo izquierdo en su índice j es menor arreglo derecho en su índice k, entonces arreglo en la posición i, arreglo en la posición i, va a ser igual arreglo izquierdo en su posición j, ahí está. Y lógicamente vamos a incrementar a nuestro contador i, y obviamente como estamos trabajando, resultó correcto el del arreglo izquierdo, pues incrementamos a j también, ahí está. En otro caso, es decir lo contrario, hay que hacer lo contrario prácticamente, que es lo que tenemos que hacer, arreglo en el índice i va a ser igual arreglo derecho en su índice k, ahí está, ni más ni menos. Y ahora incrementamos, lógicamente también al índice i y al índice k, que es el del arreglo derecho, ahí está. Ok, hasta ahí vamos más que perfecto, este while prácticamente es lo que va a ordenar a nuestro arreglo, es decir, vamos a ir ordenando en esta parte de aquí. Ahora, fuera del while, lo que vamos a hacer es prácticamente el arreglo final, arreglo final. ¿Por qué? Porque recuerda que son sublistas que hay que unir. Entonces vamos a poner otro while en esta parte de aquí, lo vamos a poner mientras, mientras que, mientras que le pondremos aquí en esta parte de aquí. Mientras arreglo izquierdo, mientras arreglo izquierdo punto length, punto length, sea diferente de j, dijimos que ese era su índice. Mientras arreglo izquierdo punto length sea diferente de j, arreglo en la posición i, va a ser igual arreglo izquierdo en su posición j. Ahí está. Y lógicamente vamos a poner i más más, j más más. Recuerda que esto que estamos haciendo es recursivo, por eso es que hay que hacer todo un show probado y garantizado, como regularmente decimos. Ese while es para el arreglo final, pero haz de cuenta que es la parte izquierda apenas. Nos falta la parte derecha, prácticamente la parte derecha es parecida con otro while. While, ahí está, aquí le ponemos, mientras arreglo derecho punto length sea diferente de quien quien era su índice k, efectivamente estás en todo. Ahí está. Mientras arreglo derecho punto length sea diferente de k, arreglo en el índice i, va a ser igual a arreglo derecho en su índice k. Ahí está. Y más más. Y lógicamente k más más. Si te das cuenta, esto que está aquí se parece a lo que hicimos en esta parte, pero esto de acá nada más era para como que ordenar las sublistas. Esta es de acá para unir las sublistas. Muy bien. Sublista izquierda, sublista derecha. Hasta ahí vamos bien. Este de aquí es el fin del if. Sí, perfecto. Fin del if. Y lógicamente fuera del if vamos a retornar. ¿A quién crees que vamos a retornar? Pues exactamente a arreglo. Retornamos arreglo. Ya retornando arreglo en teoría debe de estar ordenado. Vámonos para acá de este lado. Nuevamente vamos a comentar todo esto de aquí. Seguramente tú ya a estas horas ya hiciste un menú con este show. Ahí lo tenemos. Vamos a... por principio de cuentas vamos a poner arreglo original. Control-C. Arreglo vector. Vamos a enviar este de aquí. Es más, hasta le vamos a poner un número más chiquito aquí. Y le vamos a poner otro. El 3 no lo tenemos. No. El 0 tampoco. El menos 5. Y el menos 9. Menos 9. Ya está un poquito más grande el vector 2. Vamos a ponerle en esta parte de aquí. Vector. ¿Qué dijimos que era ese vector? Vector 2. Vector 2 original. Ahí está. Y lógicamente vamos a ordenar, ordenar, punto, mostrar, mostrar, arreglo. Ahí está. Y la enviamos al vector 2. Ahí está. Voy a ponerle un poquito de zoom. Vamos a correrlo ahorita. Ni siquiera tenemos un vector ordenado. Simplemente es como lo tenemos. Ahí está. Ojo con esto. Si tú te das cuenta, este algoritmo, este método me retorna un vector. Entonces tengo que guardar al vector ordenado en otro vector, lógicamente. Entonces este es el vector 2 al principio. El vector original como está. Ahora sí lo vamos a poner acá. Vector ordenado. Le vamos a poner vector ordenado. Arreglo vector 2. Ordenado. Ordenado con mezcla. Aquí lo ponemos mezcla. Por mezcla directa le ponemos. Por mezcla directa. Ahí está. Y ahora entonces en vector 2 vamos a guardar lo que nos devuelva ordenar, punto, mezcla directa. Ahí lo tenemos. Y le vamos a enviar lógicamente el vector 2. Esto es bueno que lo entiendas. Este método te retorna un vector ya ordenado. Pero si no lo guardas en algún lugar, pues no hay manera. Y si le pones un system, recuerda que no te va a mostrar nada. Porque pues prácticamente... Bueno, sí te va a mostrar, pero unos simbolitos medio raros. Lo que necesitas es almacenar lo que te retorna. El tipo que te retorna es un entero, un arreglo de tipo entero. Pues hay que almacenarlo en un lugar. Es decir, en el vector. Pues crearte un vector adicional si a ti lo deseas. Pero yo lo voy a almacenar en el mismo. Y ya después de que ya lo tengo almacenado, entonces sí muestro. Ordenar, punto, mostrar arreglo. Y le envío al vector 2, que ya lo tengo ordenado para que me lo muestre. En esta parte de aquí, vuelvo a repetirte. En esta parte de aquí mando que me ordene al vector 2 y que me lo almacene. En vector 2 lo que me retorna, que es un vector. Acá lo tenemos, mira, me retorna al arreglo. Ya que lo tengo aquí, entonces ahora sí lo muestro. Y vamos a ver cómo se hace la magia. Y ahí lo tienes, se hizo la magia, mira. Menos 9, menos 5, 0, 2, 3, 4, 10, 43, 44, 55, 638 y 4567. Le creemos. Eso es el vector ordenado mediante la mezcla directa. Pues hasta aquí dejamos este video tutorial. En donde vimos la implementación de la mezcla directa. Video tutorial número 63. Pues recuerda que la práctica sea el máster. Nos vemos en próximos video tutoriales. Y hasta el próximo.